Hola, ¿qué te pasa? Aquí cuéntanos con una martín que me das de la Odisea de María Y bueno, ya sabes que nos quedamos aquí Y como chicos, ya después... Anda, mira Hablando del reino de Roma Eh... Ya que hemos llegado aquí Pues ya me meto a hacer esta prueba de humor amarillo ¿Eh? Ya que estamos aquí Ya que estamos, nos vamos Anda, el señor jardinero A ver, el señor jardinero no era muy difícil ¿A que ahora va a haber tanques a doquier? No, peor No, 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 mierda No, tío, eh, no, no, no No, que te fumas, tío Que te fumas, tío Que eso, va a estar todo el rato disparando ondas para todos lados Oh, Jesús bendito Entonces no le tengo que dejar disparar de ninguna forma Ahí ya está, ya está el hijo de Froot Ah, vale, tiene un alcance ¡No! No te agarres ahí ¡Ay! ¡Que me dispara! Hostia, que luego deja fuego, ¿sabes? Vale, 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 vale Y aquí va a disparar todas al mismo tiempo, tío. Bueno, espérate, espérate, que aún queda la segunda y tercera fase. Este es fácil. ¿Qué va a hacer? Ah, bueno, es verdad, luego él hacía ondas. Y esta onda hará más ondas. ¡Oh, Jesús bendito! Ah, bien. Bueno, cuando quieras saltar... Vale, menos mal que no hizo falta hacer nada más. Vale, una menos. Vale, con velocidad y con virtud. Porque lo que dispara esa yo ya me he ido para la otra. Y solamente hay que ponerse en el medio. Y como la verdad es que los bloques en el medio quedan bastante claros. Vale, este creo que es bastante fácil, ¿eh? Me la puede liar muchísimo ahora mismo, pero bueno. ¡Muálgame, Dios! Ahora va a disparar todo por todos lados. Vale, 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 vale. Así con cuidadito. Y como tienen un alcance, me puedo colocar aquí y listo, listo. ¿Qué es lo cabrón? Ahí. ¡Mierda! Y ahora las mueve el cabrón. No las muevas, hombre. Vale, ahí. Vale, le di, le di, le di. Es que más o menos en el centro. El centro es esto de aquí. Perfecto. No las muevas, no las muevas, no las muevas. ¡Toma! Trae ese culete. Trae ese culete. Venga, hasta luego, chocho. Nos vemos. A la primera. Este sí. Este sí que ha sido la primera. ¡G.G.A. Toma, multiluna que te dio. Y floricitas. Que parece más papel, pero bueno. Parece... El son recuesto. Hacía tiempo que no veía lo del... El son... ¡Ay! El Quetch Mod. Hace tiempo que no lo veía. Ahora nos vamos a meter en la casa. Tengo curiosidad. ¿Qué prueba macabra va a ser eso? Va a ser mucho más difícil que el juego, ¿verdad? No quiero. Mamá, no quiero. ¡Ay, Dios santo bendito! ¡Hola, señor Toad! Me encanta tu estilo clásico poligonal. Me gusta tanto que te dejaría entrar aquí si te veo así vestido. ¡Qué clásico! ¡Qué nostalgia! Así que... Que se te puede dejar entrar en cualquier... Así se te puede dejar entrar en cualquier sitio. Venga, hasta luego. Claro que sí. ¡Qué profesional el señor! Bueno... O simplemente es... ¡Ah! Vete a tomar por culo. Más o menos... Más o menos me he quedado con el orden. Más o menos. He hecho una screenshot mental. Ya no me acuerdo ni dónde está el primero. Estaba aquí arriba, a la izquierda. ¡Ja! Creo que este era el primero, ¿no? O sea. Primero. Uno. Tercero. Eh... Creo que el orden era así. Cuarto o quinto, ¿verdad? Cuarto. Cinco. No me jodas. ¿Cuál era ese entonces? ¡Ay, era Luis! ¡Ay, qué puto! ¡Ay, qué puto! ¡Hostia! ¡Me mordieron! Ahora voy a ser una momia. No, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Pero esto es para ir a lo del... ¡Dios mío! A la mansión de... ¡Uh! ¡Cómo mola! ¿Fallo apostao? No. Creo que ya me acuerdo. ¡Ja! ¡Ja! Bueno, sí. Lo que pasa es que estaba convencido de que ese era el... El quinto. No, el quinto no, el sexto. Y en realidad, este es el sexto. El séptimo es el de la esquinita. Y el octavo, el de la otra. ¡Octavio! ¡Ay! ¡Pero no te golpes! ¡Ja! Y ya he visto que la otra estrella está en la fuente, ¿verdad? Brilla de forma suspicios. Bastante suspicios, a decir verdad. Ah, tendré que canalizarla. Esto me encanta. Lo mantienes, canalizas un poquito y otra luna más. Que aquí son estrellas, pero bueno. ¡Pero mira cómo se moja! ¡Pero mira cómo se moja! ¡Aprende, cuatro, dos! ¿Eso qué es? Ah, esto será una pistaca, ¿no? Ahí va, ha dicho directamente nada. ¡Ese no ha estado ahí! Salto especial. Ah, ya. Pero aquí, claro. Aquí estará adaptado al juego. Sí, pero lo del salto. Ese ya lo he visto miles de veces. Son un poco putos, ¿eh? No hay nada más, ¿no? ¡Uy! Eso hay que patearlo. ¿Qué sueltará? ¡Una vida! Bueno, vida. Mejor dicho. Oye, ni tan mal. ¡Eh! Pues me ha gustado. Ha sido más de memoria. Cosa que memoria gráfica tengo un poco bastante y tengo que abusar de ella. Luego ya para los nombres eso ya es otra cosa. A ver, me han dicho que en el... En el foso está lo que hay que hacer. Ah, vale. Ahí, ¿no? Esto tiene pinta de que es... Vamos. Y ahora chupa esto que es... Ah, bueno, no. Más de uno. Madre mía. Hay que crear el caos aquí. ¡Ojalá! Pues perfecto. Esto... Entonces haces así... Ah, bajo el agua no funciona. Pero así sí, ¿no? Ah, pues sí. Así es que funciona. ¡Judín! ¿A otra más? Bueno, claro. Cada puntita, ¿no? Para que chupe bien chupado. Y con esto y un bizcocho... Pues hasta luego. Y a tomar por culo todo el agua. Y yo creyendo que iba a ser algo más elaborado. ¡Hostia! Pero hay que tener cuidado igualmente que hay charquitos. Qué cabrón es que soy, de verdad. Entonces, espérate. ¿Hay que bajar más el nivel del agua? Lo dudo, pero... ¿Ha salido algo? ¿Algo que abusar? Algo pequeñito. No. Pero, a ver. Entonces, esto cubre tan poquito que no... No, puedo llegar. Bueno. Llegar, llega. Eso, eso, eso confirmo. Vamos, amigos. Ya lo sé, señor. Ahora voy, ahora voy. Hola, Lursi. Buenas tardes, noches. ¿Los charquitos se pueden pisar? Perfecto. A ver, este era para crear un puentecito, ¿no? Que seguramente... A lo mejor hay una forma para subir... Pero es que, chicos... Me quedo con esta. Qué bien se lo pasa el campeón. ¿No? Yo sí. Yo sí. Ay, que se me ha muerto. Ay. Ay, maldito. Qué susto, joder. Ay, ya, ya. Qué susto. Me cago en la puta. Casi, casi me lo hago encima. Entonces, ¿puedo pisar esto tranquilamente? Eso parece puti. Los charquitos no le afectan. Ja, 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 ja. Ahora soy poderoso. Perfecto. Ay. Perdón, Dios mío, señor. No tiene salto largo, ¿eh? Tengo que mentalizarme de eso porque la vamos a cargar en alguna. Uy, qué gordo se tapone. Me acaba de explotar yo. Sí. Hay que darle de comer por las brechas. ¿Le damos al dragón? ¿Cómo que te has que hacer eso? Sí, no, no. Es que es el de ese. Tienes que llenar el de ese. Vale. Fuck. Yo que quería jugar un ratito más con el señor Yoshi. Bueno, se viene. Que Dios me ampare. ¿Quieres omitir vídeo? Es el mismo, ¿no? Que sale volando hace... ¡Oh, oh, oh, oh! Es el mismo. Hombre, por favor, eso ya sé. ¡Uh! Pues tenía ataques que eran un poco... ¿Por qué parece que vas...? Ah. Qué bien. Sí. Se desliza. ¿Me puedes explicar, Mario, por qué te deslizas? ¡Entonces no era cosa del mapa! ¡Es que se desliza este cabrón así! ¡Ay, la puta madre que lo parió! Esa es la dificultad de esto, la verdad. Yo creía que era el mapa de antes de hielo. Dios, que te reviento. Dios, que te reviento, Nintendo. Qué malas ideas tienen. Lluvia. ¡Ay, la leche! Siempre hay una excusa. Siempre hay una excusa para torturarme. ¡Ah! ¡Si es que no se mueve! ¡Si es que me la va a comer toda! ¡A ver cómo cojones! ¡Si ruedo a los goron! ¡Si es que me va a encajando! Una cosa es la dificultad y otra ya toquetearte los huevos con lo otro, tío. Con el hielo, es que yo el hielo, ¿sabes? Se lo metía por el culo, al que lo creo. De momento, vamos bien. Hay mucha vida en el piso. Por lo cual, nos podemos curar una barbaridad. ¡No, no, 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 no! Sí, hombre, así yo esquivo, ¿sabes? Paso mañana. O mejor haciendo estos brincos. Vale, voy a ir acercándome a él. Que se queda sin pilas. El dragón. Pues... Si creo que esto es lo último, la verdad es que bastante hecho. ¡Esto es más difícil! Nintendo, quítala vida. En serio, quítala. ¡Quítala! Pero si me pones vida en el escenario, este enfrentamiento es una mierda. Por favor, Nintendo. Parece mentira que me hayas hecho subir con los otros jefes. Es que se desliza por el suelo de una forma que no se puede esquivar. Yo no sé dragón. Yo no, la verdad. ¿Te imaginas lo que te tienes que gastar para darle de comer? Aquí no hay término y medio. Pues parece que no. Te pone en vida, pues prácticamente te lo tanqueas. Yo quitaba la vida y quitaba el... El slow ese de mierda por el suelo. Y ya está. Ya tienes el boss perfecto. Perfecto. Es perfecto. A lo mejor un poco más rápido los ataques. Ya que es un boss y está bastante oculto, pues, hombre, si lo pones un poco macabro, nadie se te va a quitar. Nadie se te va a quitar. Quiero saber ya qué haces. ¿En serio? ¿Rebotas en las paredes? ¿En serio? ¿Y cómo salgo yo de aquí ahora? Había escaleras, ¿verdad? Yo sí. Piensa. Usa la cabeza. ¡Ay, escaleras! ¿Han pensado en todo? Perfecto. ¿Puedo subirlas así? ¡Ay! ¡Qué mono! ¡Eh! Si le doy esto, se pone todos con la lengua. Bueno, cuenta la leyenda que me apuntas a donde yo quiero. ¡Oh! ¡Madre de Dios! Bueno, ni tan mal. ¡Quiero comer mierda! ¡Ay, tía! Que no tienes altos largos. Me cago en la de eso. Por favor, Nelson. Espérate. ¿Y ya está? Creo que no es que te ha faltado un coche, ¿no? ¡Oh! Creo que sí. No, había dos torres más. O sea que era comer para conseguir una... ¿En serio? ¿Entonces hay más? ¡Ah, es verdad! ¡La fruta desaparece! ¿Te falta el de nuevo lado? ¡Eh! ¿Y ya está? ¿Entonces hay que comer fruta? Que a la fruta ya no lo has hecho. De momento de Sismundi también. Me quedan dos torres. Dos torres como tal. No sé qué bosses son, pero son dos torres. O sea, por eso desaparecían las jodidas. Oye, este puede hacer... No, puede saltar. Saltar puede saltar mucho, ¿verdad? Coño, que se puede saltar. ¡Qué manía! Que no puede hacer ni culetazo ni nada. Tiene arpeado. Ah, claro. Volar. Volaré. ¡Wow! ¡Ah! Pero te falta el del tanque. El del tanque, no. Eh... ¡Hostia! ¿Qué hay más frut? ¿Qué hay más frut? ¿Qué hay más frut? Dios, es verdad. Que puedo planear. ¡Ay! Coño, vaya. A tomar por culo que se puede. ¡Oh! ¿Y dónde va a aparecer la estrella? La coge directamente. Vale, 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 vale. Dios, sí. No, no, no. Nos cala, nos cala. No sé por qué, pero nos cala. Míralo. Nos cala el capullo. Pues tienes, pues tienes unas... ¡Ah! Vale, lo de que se agarra al suelo es una mierda, ¿eh? ¡Ay, la leche! Se ha desaparecido directamente. ¡Qué gula tiene usted! Exquisita. ¿Vale? Pues... Pues, joder. Con los animales que se desintegran delante de mí. Yo te juro, por Dios, que yo no hago nada. A ver, nos queda lo de la tubería, que será otro nivel. Lo que me inquieta es la fruta. ¿Hay más fruta? Tiene que haber para tres. Entonces, joder. ¿Pero dónde está la otra fruta, entonces? Hay una muy gorda en la tubería, ¿te acuerdas? No, es verdad. Sí, pero eso, hombre... Esa como... ¡Ah, pues no! No había hecho esta. ¡Yoshi! Si te digo que no te veías, te vas a alargar, ¿verdad? Pedazo de puti. Bueno, al menos encontramos una de las semillas. Hola, Raulete. Buenas tardes, noches. ¡Ja! Vamos, poquito, poquito. Hostia, ¿y puedo cogerlas de esto? Estos son monedas gratis, ¿eh? Esto hago así y encima curarse también. Muy bien, me gusta el rollo. ¡Yoshi! Te me has ido, ¿verdad? De parranda. No, estaba detrás de la colina esta, ¿verdad? Por favor, Yoshi. ¡Yoshi! Me abandonaste, sucio perro. Sucio perro. ¿En serio tengo que subir ahora otra vez? Bueno, ¿puedo subir con la moto? No me va a caer, a ver, va. ¡Ja! Bueno, al menos me acerco más rápido a donde yo, sí. Bueno, rápido. Va rápido, pero... Pero no. Se controla muy rara en la moto, ¿eh? También os lo digo. ¡Qué graciosa! Dice que hable con el toad. ¡Joder! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡A casa vuelve! ¡Ah, claro! Me dejé esa frutita. ¡Uy! Ahí hay más frutita. ¿Puedo cogerla desde aquí? ¡Joder! ¡Qué capacidad, maestros! Aquí hay más. No me gusta eso de que se agarre, ¿eh? También te lo digo. No me... ¡Uy, wow! A la copa de los árboles sí que se puede agarrar. Eso contaría cómo escalar, como has dicho antes. Eso contaría cómo escalar, quieras o no. ¡Joder! La bajada de frames. ¿Os lo notáis? Yo lo noto. Exijo poder comerme las ardillas. ¡Qué bueno! ¡Oh, Dios! La bajada de frames. Por favor, ¿qué está pasando? ¡Switch! ¡Por favor, respira! ¡Ay, me voy al canal! Es verdad. Esto es aquí. Pero es que si toco esto, me muero. ¿O no? ¡Ah, no! ¡Ah! Yo creo que se moría el cabrón. ¡Pero no se muere! ¡Qué bueno! Ahora sí. Bueno, sería... ¡Oh! ¡Ah, más frutita aquí! Claro. Aquí estará la segunda. Evidentemente. No, que digo que aquí, en este mundo, será la segunda. Yo sé comer fruta. Yo sé arreglar fruta. Y eso se desfecha. Aquí hay... Aquí hay algo. Sí. ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí había algo. Ya te digo yo. Eh... ¡Ah, míralo! Pues que... Pues que bien. Ah, pues a lo mejor no hay... Nope. ¿En serio no? Anda. ¡Vamos, Yoshi! ¡Tú chupa la bruma! ¡Vamos, chúpala ahí bien! Ahí va. Esto se... ¡Ah! ¿Qué coño? ¿En serio? ¿Pero qué cojones pintan aquí anguilas, tío? ¡Oh, morenas! ¡Lo que puto sean! Es que me da igual, tío. Siempre tengo el mismo problema con todo el mundo. No, 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 no. No son morenas, son anguilas. ¡Dio, madre! ¿Por qué? ¿Por qué hay algo ahí abajo? ¡Morir, putos! ¡Ja! Lo que pasa es que hay abajo o es la sombra del cubo. La verdad es que no me va a fiar, ¿eh? No me va a fiar. ¡Oh! ¡Yoshi! ¡Ay, le he dado demasiado rápido al saltito! Me he quedado sin fuelle. ¡Hostia! ¿Otra vez toda la fruta? Ah, vale. No hace falta coger la misma fruta. Bueno, encima podemos coger esta ruta pacifista. Que seguramente esté más infestada de morenas. Pero bueno, yo que sea menos. ¿Por aquí me voy? Muere, puto. Muere, puto. ¿Eyoshi puede rebotar? No. Ah, bueno. ¡Los hacks! ¿Pero si es Naruto? De puta madre. No esperaba menos de este hombre, la verdad. Bueno, hombre. ¡Opa, bajo, chocho! Entonces nos queda la única de César ahí. ¡Ja! Es que simplemente hay que mantener. Pero... ¡Ay! Tengo la costumbre de darle dos veces al saltito. ¡A recto, recto, compañero! ¡Buen chico! Y ya, ¿no? Dos. Ya está. Game of Blue. El mar de nubes. ¿Ya? ¿Me puedo ir de este sueño húmedo de...? Sí, me puedo ir. ¡Festil para Yoshi! ¡Está mamadísimo! Exacto. Pues eso es otra. ¿Qué? Sí, es que está. Yoshi come fruta. Yoshi repite fruta. Yoshi satisfecho. Y festín para Yoshi en el mar de nubes. ¿A mí? Pues que queda más. Pues queda... No, ahí ya no. Ah, ya tienes que salir. Ah, vale. Quería que decías aquí. No, me refería a los de Yoshi. Ah, bueno. Eso sí. Eso es un tío. ¡Qué susto me da el verbo, niña! ¡Hasta luego! Nivel del diablo. Hostia, va a tener que subir otra vez. No, no, no. En el marco tú puedes ver que frutas has subido ya. Yo ya le salí. Nani. Ya lo ve. A ver, va. Supongo que será buscando la estrellita que sea la de la fruta. Digo yo. Pues me quedará toda la... Ah, la... Sí, claro, Deku. Me dice que me la vaya apuntando a la librecita. ¡Mos cojones! Pues nada, los de Twitch, si queréis, os despedís. Y para lo de YouTube, muchísimas gracias por estar un día más. Espero que hayáis disfrutado de esta trepidante parte. Y nos vemos en la siguiente. No os olvidéis de darle gordo like, comentar, suscribiros si no lo estáis, y darle a la campanita para que os llegue todo el porni. Nos vemos mañana más. Y mejor, agur. Y ser felices, muyallos. A freír espárragos.